¿Por qué te dicen de cosas, Grajera? ¿Por qué te dicen tantito cuadro? Tantito, todos los méndigos ya estás aquí. ¿Cuál es su pronóstico para Bravos en contra de Cruz Azul? Ya dijo la Chama Vidente en nuestro pronóstico oficial que será el empate. Sí, le llama el pronóstico oficial del programa para los Bravos. Sí, yo soy la pronosticadora. A ver, chicas, por favor, pues aquí están los comentarios. Vamos a empezar por allá, Lizy. A ver, Lizy. Ok. De Ábalos, Iván, Espero y Bravos desde Santa Bárbara apoyando. Dale, Santa Bárbara, saludos. Michelle. Michelle, a Diego. Diego, gana Bravos 3 a 1. Saludos a Nachito y Grajera y las muchachas hermosas que están en el estudio Arriba del América. ¡Bien, saludos! Bueno, nada más la simpatía, la caballerosidad de un americanista. ¿Qué dice el siguiente Chama? A ver, Juan Antonio, Gurrola, Cervantes. Dos a uno, los Bravos sacan el juego. Saludos a Nacho y a Grajera. Él es lagunero. Y a la Chama también. Y a la Chama. Pero no se nota porque se está tinta invescita. Carlos Arrola dice, ¿pueden perder los dos? Pues imagínate que empaten y luego se salga algún lesionado. Eso es lo más cercano, perder los dos. Roberto dice, yo creo que no va a ser mucho frío, sin viento ni lluvia, perfecto para un empate. Yo creo que el clima no puede ser ningún factor. Si hubiera lluvia y viento sería más perfecto para un empate todavía. Antonio Martínez, Bravos 3 a 1, Cruz Azul. Saludos a su amigo el Águila. Y arriba el campeón. A ver, Francisco, Almodóvar, Azul 3 y Bravos 1. A ver, Estelis. Ok, Fernando Seba, Bravos 3, Cruz Azul 1. Saludos Nachito, hermano Águila, Jorge y para la hermosa de la Chama. ¡Ay! Chama, bien volado. ¿Qué dice Martín Ruffin? Cero menos cero. Equipos que pelean por hogares me dan media tabla para abajo. Martín Ruffin es de tejero. Ay, cero cero no creo. Ahí está, pero ahí está. Dedica a la Ruffin. A la Ruffin, a la Nanchuco, así que bárquenla ahí. Los techos bien chafas, pues tienen que estarlo cambiando y recarpeteando cada rato los techos en el paso. ¿Cómo saben? Si él lo hace bien, es un trascale. Métase ahí y luego vea ya. Vámonos un corte comercial y ya regresamos. Sí, pues él sí lo hace bien.